¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bland Eisem, vim! ¡Vamos, por favor! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el video! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sónia! ¡Tornado! ¡Sobre! 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 ¡Sabre! ¡Faz o alaúco, tornado! ¡Faz o alaúco! ¡Espera! Descansando Solo con el Nato Solo con el Nato Solo con el Nato ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Mucho bueno, muy bueno! ¡Mucho bueno, muy bueno! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Noce la pieza de mano! ¡Viva! ¡Viva por dentro de nuevo Tarnado! ¡Puta o jab! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! Traz a cara dele para cima, traza a cara dele para cima, traza a cara dele para cima, Ternal. Arriba Luiz, árbitro, 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 árbitro. Tornado, vamos fazer o ao alto, Tornado. Joga a costa na grade para subir, Tornado. Tornado, vamos fazer o ao alto para subir, moleque. Abre o dor, Arriba. Raspou, raspou. Subiu, subiu, Tornado. Banda a mão no chão e sonho. Subiu. Quebra ele, quebra ele, Tornado. Quebra ele agora, mano. Quebra ele, Tornado. Uau, Tornado, não perde as costas, Tornado. Amor, encha! Tornado, não vai, Tornado. Bate bem, Tornado, bate bem. Bate bem, Tornado. Tu queres, Tornado, o Rasuliano ou o Rasuliano? Ele vai ganando o gol, Tornado. Ele vai ganando o gol, Tornado. ¡Basta ahora! ¡Lo dejemos seguir! ¡Basta ahora! Pocie pide más en el penas ¡Sí! ¡¡Cuándo ahora le da la calma, boda y la calma! ¡Abrace la pierna, abraza la cara del tornado! ¡Abrace la cara del tornado! ¡Abrace la cara del tornado! ¡Abrace la cara del tornado ahí! ¡Basta ahora! ¡Bate! ¡Bate, bate! 10 segundos, vamos chavos Uh, esa Buena Él está muerto Él está muerto Tornado Tornado, ahora está en pie Tornado, ahora está en pie Tornado Joga para a grade, ahora está en pie Tornado Ahora está en pie Empurra a cara de él Lo tiene, lo tiene, lo tiene Agárralo 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 Vamos, vamos ¡Gol! 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 ¡Gol!